El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que activará el acuerdo de exportación de grano ucraniano solo si sus demandas son aceptadas. Mientras tanto, advirtió que los barcos que vayan a puertos ucranianos serán considerados objetivos militares. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Karol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide a la comunidad internacional presionar a Rusia para que acepte prorrogar el acuerdo de exportación de cereales. Fuerte ola de calor golpea Europa, Norteamérica y Asia. Expertos piden precaución a ciudadanos y turistas y advierten de las graves consecuencias de exponerse a las altas temperaturas. Rusia bombardeó las terminales de grano ucraniano en Odessa y Chornomorsk luego de abandonar el acuerdo para la exportación de cereal auspiciado por Turquía y la ONU. Moscú incluso advirtió que considerará a todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos a través del Mar Negro posibles transportistas de cargamento militar y, por tanto, potenciales objetivos militares. Un anuncio que complica el deseo de Ucrania de mantener la exportación de cereal como fuente de ingresos. Samsung es el último barco que transportará productos agrícolas de Ucrania al resto del mundo. Moscú ha prohibido su exportación y advirtió que la seguridad en el Mar Negro no estará garantizada. El Kremlin ha advertido del peligro de las exportaciones marítimas sin autorización rusa. Las zonas de combate están muy próximas. Existe cierto riesgo allí. El bloqueo afecta sobre todo a la población de África Oriental, Afganistán o Yemen. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte de que una menor exportación de cereales desde Ucrania causará escasez y el aumento de los precios en todo el mundo. Esto significa que nos esperan decisiones muy difíciles. ¿A quién le daremos medias raciones? ¿A quién no? La respuesta debería ser a ninguno. Son decisiones desgarradoras que mis colegas tienen que decidir sobre el terreno. El último cargamento de Samsung es de 15.000 toneladas de colza con destino a Holanda, principal comprador de Ucrania. Sus principales compradores son China, seguida de España y Turquía. Solo estos tres países importan la mitad del grano ucraniano. El presidente ucraniano Zelensky se propone exportar más sin la aprobación rusa. Según la ONU, es una ilusión. ¿Qué compañías de transporte están dispuestas a asumir semejante riesgo? ¿Y cuáles de seguros garantizan a los mercantes que cruzan zonas de guerra? Cuando el Samsung abandonó el Mar Negro, la ciudad portuaria de Odessa sufrió ataques rusos durante la noche. Y a propósito de Odessa, los ataques de este miércoles por parte de las tropas rusas se registran por segundo día consecutivo. Ha sido un bombardeo con 14 misiles contra infraestructuras críticas y militares en esa región. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, los misiles rusos lanzados contra el puerto de Odessa alcanzaron una terminal dedicada a la exportación de cereales y también infraestructura portuaria usada para exportar combustible. Incendios descontrolados en Crimea. Según la Agencia Estatal de Noticias de Rusia, este video muestra un depósito de municiones ruso en llamas. Las autoridades rusas dijeron que el fuego se había desatado en una zona de entrenamiento militar. La causa del incendio será determinada por las autoridades investigadoras. Hasta la fecha he tomado la decisión de evacuar alrededor de 2.200 personas del distrito de Kirovsky. Rusia utiliza a Crimea como base y depósito para su guerra contra Ucrania. Kiev quiere recuperar la península y ha atacado repetidamente objetivos militares rusos sin reclamar públicamente la responsabilidad. Esta vez el jefe del servicio secreto ucraniano habló de una operación exitosa. Mientras tanto, Moscú ha continuado sus ataques con misiles y drones a la ciudad portuaria de Odessa, causando daños a numerosos almacenes y edificios residenciales. Por suerte no estaba durmiendo. Vivo en el primer piso. Vi un destello rojo en la ventana y reaccioné de inmediato. En el momento en que caí al suelo detrás de la cama, todas las ventanas estallaron. Bajé las escaleras. Había ruido y humo afuera. La gente estaba en pánico. Algunos lloraban. Había esquirlas de vidrio por todas partes. Volví a casa para hacer panqueques. Caminé sobre las esquirlas de vidrio en mi apartamento. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que durante la noche atacó objetivos militares e industriales en Odessa, así como depósitos de combustible y municiones. Y ya nos acompaña Juliana González, lo que quiere decir que es momento de pasar a la información económica. Juliana, ¿con qué vamos? Con la inflación, Carol, que es un tema que preocupa los bolsillos de todos los consumidores alrededor del mundo. Y hoy, además, es una jornada de datos inflacionarios, porque tanto la Unión Europea como el Reino Unido dieron a conocer los índices de incremento de precios. En el continente, el dato del 5,5% anual muestra un retroceso comparado con el valor previo, pero la inflación subyacente mostró un crecimiento que preocupa a los economistas. En Gran Bretaña, el caso es diferente, porque el retroceso de la inflación general y subyacente es claro, respondiendo a las acciones de un banco central de Inglaterra, que ha subido ya 13 veces los tipos de interés desde finales de 2021, pero se mantiene en un nivel de casi el 8% anual. Un valor que casi triplica, por ejemplo, el nivel de inflación de los Estados Unidos. Y para conocer más detalles sobre estos datos, nos vamos, por supuesto, hasta Frankfurt para conversar con nuestro colega en la bolsa, Ezequiel Daray. Hola, Ezequiel, te saludo con mucho gusto. Comencemos por el dato de la Unión Europea. ¿Cómo podemos interpretar estos números? ¿Y por qué cuesta tanto bajar la inflación subyacente? Bueno, Juliana, como vemos, por un lado, ya no le podemos achacar la inflación a los costos de la energía por la guerra. De hecho, desde que ha comenzado el año, el costo del gas se ha reducido un 60% y así toda la inflación no termina de sedar. La inflación núclea, la inflación subyacente que excluye a la energía, sigue muy alta. Todo indica que el Banco Central Europeo comenzó muy tarde con la subida de tipos, más tarde que el Banco Central de Inglaterra, más tarde que la Fed. Y hay un excedente todavía de dinero, de todo el dinero emitido durante la pandemia, que ha exacerbado la demanda. Por otro lado, tuvimos mucho shock de ofertas, la propia pandemia, la guerra, la sequía, y esto hace que una oferta y demanda desequilibrada mantenga una inflación muy elevada. El Banco Central está trabajando sobre eso ahora sí, con una política muy restrictiva, intentando enfriar un poco la demanda para darle tiempo a la oferta que llegue a equilibrar. Y también le está pidiendo a los gobiernos de cada uno de los países que reduzcan los estímulos fiscales, que traten de alinearse con el propio Banco Central de forma de justamente darle tiempo a que la oferta llegue a equilibrar la demanda. Esto, creo, va a llevar más tiempo del que habían pensado en un comienzo. Sin duda, Ezequiel, y hablemos ahora de ese otro fenómeno. Reino Unido, el Banco Central de Inglaterra se ha mostrado mucho más agresivo con la subida de tipos. ¿Cómo se explica que la inflación retroceda, pero sí que en niveles están elevados? Bueno, lo dice muy bien. El Banco Central de Inglaterra empezó un año antes, a finales de 2021 con la subida de tipos. Ya lleva 13 subidas consecutivas. Están en 5% los tipos. Y la inflación se está reduciendo. Se está reduciendo inclusive la subyacente. A diferencia de Europa, ambas inflaciones están bajando, pero como decías también, están en un nivel muy elevado. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo que le pasa al Reino Unido, que es el Brexit. Por un lado, muchas empresas no pueden conseguir mano de obra calificada como pasaba antes del Brexit. Y esto está presionando, sobre todo, el sector de los salarios en la parte de servicios, donde es muy sensible y por eso la oferta no puede recuperarse. Y por otro lado, también, el Brexit ha cortado o no permite normalizar cadenas de suministros, con lo cual hay faltantes en algunos productos. Al igual que en Europa, una demanda exacerbada por la emisión de pesos, pero a diferencia de Europa, la oferta está retenida por otros problemas, en este caso, por el Brexit. Muchas gracias, Ezequiel, por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Y hablamos ahora de otro tema sensible, y es que la inteligencia artificial ocupa todos los espacios. Meta, el propietario de Facebook, lanzó este martes una nueva versión gratuita de su modelo de inteligencia artificial para competir con Google y con OpenAI, fabricante del chat GPT. Meta, por su parte, evitó lanzar productos de inteligencia artificial generativa directamente al consumidor y en su lugar ha desarrollado Lama, un modelo de lenguaje que los investigadores pueden optimizar. Lama es de código abierto, lo que significa que su funcionamiento interno está a disposición de todo el mundo para que se pueda jugar con él y modificarlo, a diferencia de los modelos de inteligencia artificial desarrollados por sus competidores directos en este campo. Y la Unión Europea presentó ante Naciones Unidas su primera revisión voluntaria de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta revisión destaca el compromiso del bloque de acelerar el cumplimiento de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente tras los reveses causados por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. El nuevo documento ofrece una visión general de cómo las acciones internas y externas de este bloque contribuyen a la aplicación de los 17 objetivos tanto dentro del bloque europeo como en los países aliados en todo el mundo. La comisión destacó los avances en protección de derechos de la comodignidad LGBTQ y la reducción del abandono escolar, pero reconoció que faltan progresos suficientes en la acción climática y la protección y uso sostenible de los recursos naturales. Dejamos hasta aquí lo más destacado de la economía, Carol, y nos vamos con noticias del Perú. Sí, vamos al Perú, Juliana, porque este 19 de julio miles de personas han salido a las calles de ese país en lo que se ha llamado la Tercera Toma de Lima. Diversos grupos y gremios sindicales de regiones del sur han llegado a la capital con el objetivo de protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y exigir el cierre del Congreso de la República. Las principales plazas de la capital peruana están resguardadas por cientos de policías para prevenir actos de vandalismo como los que tuvieron lugar en diciembre de 2022 y marzo de 2023. Además, los impulsores de las manifestaciones aspiran promover una nueva ola de protestas diarias que llegue a su punto álgido entre el 28 y 29 de julio, cuando el país andino celebra su independencia. Y el exjefe de inteligencia militar venezolano, Hugo Pollo Carvajal, ha sido extraditado desde España a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Allí está acusado, entre otros cargos, de conspirar para introducir cocaína a los Estados Unidos. Después de perder todos los recursos presentados y de estar huyendo de la justicia durante dos años, Carvajal fue detenido en Madrid en 2021. El exmilitar, quien fue cercano a Hugo Chávez, también enfrenta acusaciones de traición a la patria y otros delitos por parte del gobierno de Nicolás Magno de Venezuela, motivo por el que el presidente de la Asamblea Nacional de este país pidió que Estados Unidos lo entregue a la justicia venezolana. En Colombia, una avalancha de barro y agua ocurrida en la localidad de Quetame, en el departamento de Cundinamarca, en el centro del país, dejó al menos 15 muertos y cerca de una decena de heridos. La temporada de lluvias en Colombia se inició en junio y suele extenderse hasta noviembre. El año pasado dejó unos 300 muertos y 700 mil afectados. Una tragedia anunciada. En el municipio de Quetame se presenta un fenómeno denominado Avenida Torrencial, el cual genera afectación de algunas zonas pobladas que tenemos aquí en el sitio, donde tenemos un posible de 20 viviendas. Una de esas zonas pobladas es Quetame y la fuerza de la luz se cobró la vida de al menos 15 personas. Los familiares acudieron al lugar desesperados por saber la suerte de sus allegados. Tayeron ocho personas de mi familia, mi mamá, dos hermanos, sobrinos, una sobrina. Se fue la luz, se fue la luz y venía el aire y cuando yo sentí el aire dije, corramos por favor todos, corramos por favor todos y no logramos salvar mi familia y otros amigos de la parte baja, pero la parte de hacia arriba todos están desaparecidos. El deslizamiento ocurrió a unos 60 kilómetros de Bogotá y también destruyó un puente de la carretera que une al centro de Colombia con Villavicencio, una ciudad de alrededor de medio millón de habitantes. Las labores de rescate fueron suspendidas al caer la noche y se reanudaron en la mañana del miércoles. Varias personas yacen aún bajo los escombros. Las autoridades locales denuncian la falta de una presencia contundente del gobierno colombiano en la zona que ayude a prevenir catástrofes de este tipo. Y vamos a Tailandia porque allí el líder reformista Pita Limyarro Enrat fracasó en su intento de convertirse en primer ministro de su país a pesar de haber ganado las elecciones de mayo pasado. La oposición promonárquica y afina los militares bloqueó su candidatura en el Parlamento. Luego de varias horas de deliberaciones, los diputados y senadores prohibieron que el líder progresista se presentara a una segunda votación. Pita Limyarro Enrat, candidato progresista, iba a ser el próximo primer ministro de Tailandia. El empresario graduado de Harvard fue elegido por la mayoría de los votantes en unas elecciones con una participación récord, pero el Parlamento del país decidió descalificarlo. Tailandia cambió y nunca será igual. Después del 14 de mayo, el pueblo ganó a medias. Queda la mitad del camino por recorrer, aunque no podré desempeñar mi deber. Quisiera pedir a todos los miembros que ayuden a cuidar al pueblo a partir de ahora. Muchas gracias. Los seguidores de Pita arremitieron en el icónico monumento a la democracia contra el poder conservador establecido por negarse a relajar su control del poder. Consideraré este día como el inicio de nuestra nueva etapa de luchas y nuestra última batalla que hará que los dinosaurios se extingan. Para convertirse en jefe de gobierno, el candidato electo debe ganar la votación conjunta de la Cámara y el Senado. Pero la semana pasada, el respaldo a Pita fue bloqueado por senadores conservadores, que no son elegidos sino designados por los militares. Estos senadores rechazaron repetir la votación de Pita, que busca precisamente restringir los poderes tanto del Ejército como del Senado. Debido a lo establecido en la sección 41, no es posible nominar nuevamente a Pita en esta sesión. El tribunal asestó un duro golpe a Pita y a sus partidarios al inhabilitarlo para el Parlamento por poseer acciones en una empresa de medios de comunicación que no ha emitido nada en 15 años. Muchos en Tailandia desean poner fin a una batalla de dos décadas por el control entre los partidos electos y el poder militar. Estados Unidos cree que el soldado estadounidense que cruzó la frontera de Corea del Sur a Corea del Norte fue detenido por Pyongyang. Según fuentes oficiales de Estados Unidos, el militar estaba detenido en suelo surcoreano y el plan era enviarlo a su país. Sin embargo, decidió escapar y ahora todo indica que está en manos de Norcorea. La zona fuertemente desmilitarizada en la frontera entre las dos Coreas. Aquí un soldado estadounidense identificado como Travis King hacía un recorrido fronterizo cuando cruzó a Corea del Norte. Un testigo dijo que escuchó al soldado reír a carcajadas antes de lanzarse a la carrera. Una maniobra que ha desatado una tormenta diplomática. Estados Unidos y Corea del Norte no mantienen relaciones oficiales. Las autoridades militares estadounidenses aseguran que están colaborando con sus homólogos norcoreanos para resolver el incidente. Aún estamos informándonos, pero sabemos que es un miembro de nuestro servicio que estaba de gira y que voluntariamente y sin autorización cruzó la línea de demarcación militar. Creemos que está bajo custodia norcoreana. Estamos investigando la situación y trabajando para notificar los familiares del soldado y comprometiéndonos a resolver este incidente. El soldado no es el primer estadounidense que cruza la frontera norcoreana. En el pasado, quienes se atrevieron a cruzarla fueron detenidos, incluso si se trataba de turistas. La mayoría quedó libre gracias a gestiones diplomáticas, aunque un caso terminó en tragedia. El estudiante estadounidense Otto Barnbya fue detenido en Corea del Norte en 2016. Murió días después de ser enviado de regreso a Estados Unidos en coma en 2017. Este último incidente se produce cuando las tensiones vuelven a escalar en la región. El miércoles, Corea del Norte disparó dos misiles balísticos, justo después de que un submarino nuclear estadounidense llegara a la península coreana por primera vez en cuatro décadas. Y venimos a Europa porque gran parte del sur del viejo continente registra actualmente temperaturas récord. En Italia, una veintena de ciudades están en alerta roja. Se ha advertido a la población que el calor podría suponer un grave riesgo para su salud. Y además de Europa, las temperaturas extremas de más de 40 grados centígrados azotan a millones de personas en el mundo, también en Asia y Norteamérica. Forman parte de un fenómeno meteorológico extremo conocido como domos de calor. Las investigaciones indican que estar una hora bajo estas temperaturas de entre 40 y 50 grados podría suponer alcanzar un límite crítico para los seres humanos. El pavimento se recalienta en Japón. En varias regiones del país están en alerta por la ola de calor extrema. Otros países del mundo como Estados Unidos, España, Grecia e Italia también están sufriendo las consecuencias del calor. El suroeste de Estados Unidos está afectado por la ola de calor sofocante. Un domo de calor se produce cuando una masa de aire se acumula y queda atrapada por la alta presión atmosférica. Esta empuja el aire hacia abajo. El aire cercano a la superficie terrestre se comprime y se calienta aún más. Así el ciclo continúa. Los científicos intentan averiguar cuánto calor podemos soportar. Se ha observado una subida de la temperatura corporal en algunos animales, pero extrañamente no se había concretado en los seres humanos. Investigadores analizaron a un grupo de personas que descansaban una hora a 20 grados bajo cero y compararon con otro grupo a temperaturas de entre 40 y 50 grados. Observaron los cambios en su fisiología y en sus tasas de metabolismo. Pasar una hora entre 40 y 50 grados centígrados en un ambiente húmedo fue suficiente para que la mayoría de los participantes del estudio aumentaran notablemente su tasa metabólica. La tasa metabólica aumentó a altas temperaturas más de lo que esperaban los científicos. Justo en el momento en el que el cuerpo quiere claramente defenderse de los aumentos de temperatura, está generando más de su propio calor. Los investigadores están trabajando para averiguar si este pico es peligroso. Mientras tanto, podemos intentar mantener la calma. La gente subestima el valor de un ventilador. Un ventilador aumentará la tasa de pérdida de calor por evaporación porque hace que el aire que rodea inmediatamente al cuerpo esté un poco más seco. También es aconsejable bañarse con agua fría, no demasiado fría. Por ejemplo, ir a una piscina si se tienen la suerte de tener acceso a una. Estas personas en Montenegro ya siguen esta recomendación. Y vamos al deporte porque este jueves arranca el Mundial de Fútbol Femenino Nueva Zelanda. Uno de los países anfitriones junto a Australia confía en lograr su primera victoria contra la poderosa Noruega en el partido inaugural del campeonato. Deutsche Welle conversó con varias jugadoras de la selección y con un líder tribal maorí antes del inicio del torneo. Son la atracción del momento. La selección femenina de fútbol de Nueva Zelanda se prepara para debutar como anfitriona de la Copa Mundial. Antes del primer partido, comparten un momento con la nueva generación. La cantidad de niños que están aquí, ver las sonrisas en sus rostros, el hecho de participar y pasar un rato con ellos. Es estupendo compartir este momento con estos jóvenes. El equipo también compartió con otras jugadoras del torneo la tradicional bienvenida maorí conocida como povhiri. La ceremonia, que incluye una haka, como la que hizo famosa el equipo de rugby de Nueva Zelanda, tiene un enorme significado para la comunidad maorí. Y especialmente para las tribus que, como Engate y Fatua Orakei, mantienen vivas estas costumbres. Creemos que es importante promover la cultura indígena, la cultura maorí de Nueva Zelanda. Es importante aferrarnos a ella, la conservamos y la compartimos con el mundo. Seguimos avivando el fuego de nuestros antepasados, cuidando nuestras tierras y asegurándonos de que estamos a la vanguardia de la protección de nuestro país y acogiendo a los visitantes que llegan a nuestras costas. Para las jugadoras, el povhiri también es un acontecimiento cultural importante que les ayuda a motivarse para los próximos encuentros. Algunas de nosotras no somos maoríes, pero estamos muy unidas a nuestra tierra y nuestras prácticas. Los povhiri nos hacen sentir mucho más unidas y preparadas para albergar una Copa Mundial. Hay mucha energía espiritual en el ambiente y estamos totalmente preparadas. Quieren que sus seguidores se sientan orgullosos sumando la primera victoria de su país en una Copa Mundial Femenina y en el partido inaugural. No lo tendrán fácil ante una poderosa Noruega, pero jugar de locales podría marcar la diferencia. En el Mundial puede pasar cualquier cosa, Noruega es la favorita, pero si queremos hacerlo, este es el momento, en casa, en Nueva Zelanda. Es el momento y el lugar. La ciudad de Auckland está lista para la cita de Nueva Zelanda con el destino. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero con más noticias en menos de una hora.